Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy el presidente de la República, Pedro Castillo, anuncia que habrá más cambios en los gabinetes ministeriales. Asimismo, indicó que el único vocero del gobierno es el premier Aníbal Torres. Parece que todos los ministros se van a ir y el único que se va a quedar es Aníbal Torres. Escuchemos sus declaraciones. Luego de los cambios ministeriales efectuados en la víspera, afirmó que la renovación de su gabinete no ha concluido. Y los próximos días vamos a seguir haciéndola, porque nuestro gabinete, nuestros ministros, están en constante evaluación. Acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el jefe de Estado, Pedro Castillo, dijo que los ministros se deben al pueblo y pidió a la ciudadanía alertar al ejecutivo si algún funcionario tome el nombre del gobierno para actos irregulares. Los ministros se deben al pueblo, se deben a ustedes. Y ustedes quisiéramos también que ustedes sean los ojos y los oídos y alcánzanos. Si algún funcionario, algún director en algún ministerio de educación toma nuestro nombre. Adictó que durante sus visitas de trabajo, algunas personas se toman fotos con él, aprovechan de esa imagen diciendo que son voceros del gobierno. En el patio de honor de la Casa de Gobierno, el mandatario anunció la reglamentación de la ley que reconoce a los licenciados de las Fuerzas Armadas como defensores de la democracia. Solamente agradecer y saludar a la voluntad política del presidente por reconocernos verdaderamente como soldados que hemos estado en los tiempos de la pacificación. Nos sentimos refortalecidos porque realmente el ejecutivo hace ese trabajo de tener la intención de reconocernos como defensores de la democracia. La ley 31291 reconoce como defensores de la democracia a los licenciados de las Fuerzas Armadas que lucharon contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Bueno amigos, ya les estaremos informando quiénes serán los nuevos ministros de este gabinete, Aníbal Torres, que parece que promete quedarse. ¿Qué opinas tú? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, darle mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima, tupananchiscama.